Feel Paralyzed ¿Qué es eso, tío? Ahí les quiebra ¡Pónganse a salvo! ¿Eso es a ti? Vamos a estar ahí abajo ¡No! ¿Has tomado tú? Sí Hay otro dentro del granero rojo Eh, derecha C-2-0-8-S Árbol No lo veo, son dos He dado un viaje, nada más Uno en la piedra y el otro en el murito Ahora no le he dado el Kevlar Le he tirado las dos Kevlar, dos El del muro no lo veo, ahora sale He tirado el de la piedra Vale, el del muro lo tienes ahí delante, ¿eh? Si es que no... Si es que no... Cuidados de Kevlar Nada más Atención 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 Oh, un paladín. Oh, ¿cómo me estira tan rápido? No, 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 no. Que el tío no me ha tirado. Habla conmigo, tío. Me estaba tirando al que tú me destiendes. Y delante. Solo estamos usted y yo. Lucha por la victoria. Vamos a ver que tú me estira el tema y delante. Yo no lo veo, tío. No sé cómo te gustan los montas. Muchas horas de francotirador. Es la verdad. Ahora mismo estás jugando una gafa y una lupa. La gafa. La gafa. Aviso interno. Entrega de suministros en camino. Hay들. Tío. Hay... Hay rhizados... Hay deings queplican... Hay de vernos. Hay de la cazador... Hay de mí, hay de mí. Hay de mí. Hay de mí, hay de de Atención, se esperan más derrumbes. Muévanse a la zona segura. Atención, se esperan más derrumbes. 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 Muévanse a la zona segura. Atención, derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. Atención, se esperan más derrumbes. Atención, se esperan más derrumbes. Inestabilidad importante detectada. Evacúen a zona segura. Atención, se esperan más derrumbes. Atención, se esperan más derrumbes.